Hola amigos como están les habla Eva07 y en este video les voy a enseñar a como domesticar todos y cada uno de los animales de Fortnite Y así es crack, los nuevos animales obviamente se pueden domesticar y en este video vamos a ver como cada uno de ellos Tanto los lobos como los jabalíes y también los pollos o gallinas ok Pero antes que nada crack los invito a todos a que me dejen su me gusta Si no están suscritos al canal suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan videos informativos como este Y muchos más que se vienen próximamente y ahora si que si continuemos con el video Y ahora si continuando cracks tal como escucharon podemos domesticar todos los nuevos animales de Fortnite Menos la rana por lo que tengo entendido ok que no se va a poder domesticar la rana Pero si podemos domesticar lo que son los lobos, los jabalíes y las gallinas Primero cracks para domesticar tenemos que saber que se necesitan dos cosas principales ok La primera sería este trozo de carne, un trozo de carne que lo podemos conseguir simplemente eliminando a cualquiera de los animales A los jabalíes, a los lobos o a las gallinas conseguimos un trozo de carne a él eliminar Pero además de ello necesitamos por lo menos un hueso Fíjense que aquí yo conseguí tres de hueso y los huesos también los podemos conseguir eliminando a cualquier animal O en lugares como este fíjense que hay como que un esqueleto simplemente rompemos esto y nos quedan por ahí unos huesitos Al igual que este tipo de lugares ok Ustedes simplemente vayan a buscar a los animales o se vienen a lugares como este y conseguirán el hueso y la carne Una vez tengamos estos dos materiales yo les recomiendo que tengan más de un pedazo de carne Pero huesos si simplemente nos hace falta uno solo ok Ahora lo siguiente sería buscar los animales Estos animales andan regados por todo el mapa Pero por ejemplo las ranas que no las vamos a ver en este video se encuentran en los lugares cercanos a los lagos Como este, tel, que se yo Los lobos, los jabalíes y las gallinas se encuentran en lugares por decir así más libres Como por ejemplo este lugar donde me encuentro Fíjense que ahí tenemos unos jabalís y alrededor de las montañas, las zonas verdes Por todo el mapa encontraremos estos tres animales ok Por ejemplo fíjense que el jabalí es un animal agresivo así que hay que estar muy atento Por cierto cracks aprovecho para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos Apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma estarán ayudando el canal chicos así que muchas gracias y continuamos con el video Pero para domesticar el jabalí es muy sencillo ok Nos vamos al inventario a fabricación Y seleccionamos la carne que yo les dije que tenían que haber conseguido ok Y fíjense que con dos de carne me confundí No era uno sino dos de carne y uno de hueso Hacemos la capa del cazador Déjeme que la fabrique por favor no me elimines Jabalí que quiero hacer mi capa del cazador Y ahora simplemente nos colocamos La capa del cazador Esperamos ahí unos segundos Y cuando tengamos esta capa crack Fíjense que podemos acercarnos a los animales sin ningún tipo de problema En el caso del jabalí simplemente es cuestión de acercarnos y darle en domar Esperar ahí que no se aleje mucho Y ya el jabalí será nuestro ok Así de fácil domesticamos los jabalís En el caso de la gallina es muy parecido al jabalí Tenemos que colocarnos la capa porque si no la gallina va a empezar a huir de nosotros Y en este caso nos acercamos y le damos coger ok No podemos domesticarla como tal a la gallina Sino que simplemente podemos por decir así agarrarla prestada ok Que nos ayude y ya fíjense que podemos impulsarnos Y volar entre comillas con esta gallina Es muy útil sobre todo en este tipo de situaciones Cuando estamos de una gran altura Y así podemos ir avanzando muchísimo más rápido Y bueno crack me tuve que ir del anterior lugar Porque justamente cuando estaba grabando no salieron lobos ahí Es algo aleatorio ok Pueden salir en un lado como los lobos pueden salir y moverse de ahí En fin crack en este caso me vine a la otra ubicación que les había recomendado Más o menos por aquí Y fíjense que por allá tengo los lobos crack Hay varias ubicaciones como les dije del lobo Simplemente vayan a los lugares montañosos Lugares con muchos árboles Y fíjense crack para domesticar los lobos Tienen que tener equipada la mantica esto ok La como se llamaba capa del cazador Y fíjense que puedo pasar por el lado de los lobos Y ellos no me van a hacer nada porque tengo la capa del cazador Entonces me acerco a uno de ellos Y le damos en domar y listo crack El lobo ha sido domado Bueno amigos esto ha sido todo Recuerden que todas las guías de desafíos y mucha más información Está subida al canal Así que anda a suscribirte y anda a ver esos videos Recuerda dejar tu me gusta y código ABX en la tienda de Fortnite Para ayudar al canal cracks Nos vemos en la próxima